Desde que Fernando Simón hiciese un llamamiento a los influencers, las redes sociales parece se han propuesto desenmascarar a todos y cada uno de ellos, y es que a priori parece que pocos están en posición de exigir, y lo que comenzó como una crítica hacia Samantha Quiraber se ha extendido con un desenmascaramiento casi generalizado de triunfitos. Estas imágenes de Roy y Cepeda encendían las primeras alarmas y desataban al poco tiempo las redes sociales, pues sin mascarilla, algunos sin cinturón y todos sin camiseta, actitudes reprochables, peligrosas e incluso sancionables que rápidamente eliminaban ante el revuelo generado en las redes sociales, aunque eso sí, a su paso desataban toda una hora de críticas que todavía no cesa, no han sido esos hilos únicos, y es que los fans de estos han acabado destapando al resto, pues desde Aitana hasta Lola Índigo e incluso Nerea o Miriam han recibido también, a raíz de esto todo tipo de críticas por no cumplir a rajatabla las medidas de seguridad, y es que aunque han sido muchos durante este tiempo los que han lanzado mensajes de concienciación, parece que pocos predican con el ejemplo cumpliendo al de dicho todas las recomendaciones sanitarias, ¿qué te parece lo ocurrido? ¿Qué opinas? Déjanoslo en los comentarios. ¡Gracias!